Hola, muy buenas. Soy Oscar Monsalve, soy Toyo Cho de la Escuela de Valencia, la sede central para Europa de nuestra escuela. Vamos a seguir, dado el éxito de esta serie de trabajos que estamos haciendo acerca de nuestras raíces más profundas, del UCHIU SISEN, vamos a continuar profundizando un poco más, como nos han pedido nuestros seguidores, acerca de dónde vienen nuestros orígenes, que como se sabe son indígenas y se caracterizan por tener una violencia bastante potente, por unas raíces de adaptación en entornos naturales, en bosques, en montañas, dado el origen septentrional y, como decía antes, indígena de nuestra escuela. Y, bueno, que es parte de nuestra herencia y que supone una diferencia bastante importante con otros trabajos y con otras propuestas y escuelas de Buguei alrededor del mundo, ¿de acuerdo? Si nos siguen, habrán visto que hemos trabajado en otros episodios, trabajos como ENGO, ¿de acuerdo? En una serie similar a esta vamos a trabajar lo que se llama FUKI ZUE. FUKI significa doblar, doblegar, dar la vuelta y ZUE significa colección. Como se verá ahora en la explicación técnica, básicamente lo que conseguimos es desarmar al oponente precisamente con este tipo de técnicas muy características nuestras de nuestras raíces. Veremos también que trabajaremos una posición muy característica y un tipo de Aruki también muy característico nuestro. Vamos a pasar sin más dilación a la explicación técnica y a detenernos en los detalles de estas tres cosas. Voy a pedir, por favor, la asistencia de Sensei Luis Nogueira, que muy amablemente me va a asistir. Una de las primeras características es la posición de partida. Como hemos visto ya en otros vídeos, es Hanmi Yuji no Kamai. Hanmi por medio cuerpo, es una posición así y Yuji por la forma de carácter 10 que disponen las manos, ¿de acuerdo? La segunda característica importante en esta colección de técnicas es el tipo de desplazamiento. Es un desplazamiento que se hace con pasos cortos, ¿de acuerdo? Pasos de este tipo. Precisamente por los orígenes que comentamos. Precisamente porque en tierras septentrionales, con muchas veces suelo con hierba, con tierra helada, se pueden producir resbalones si uno no se desplaza de esta manera. Si intenta funcionar a grandes pasos, es muy probable que se resbale. Y básicamente en estas situaciones puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, el desarrollo natural y la necesidad evolutiva hizo que el desplazamiento fuera de este tipo. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de técnicas de esta colección para fijarnos en el tipo de desarme y en el tipo de trabajo que es. Con el permiso de Sensei. Sensei procederá a atacarnos en Mako-giri. Volpearemos en primer lugar su cara y la parte de los órganos internos, ¿de acuerdo? para proceder a desarmarle. Tomaremos Shuka, Katana a lo largo y pasaremos por la ingle, cortando y continuaremos. Que es, como hemos visto en otros vídeos, una de las características fundamentales, no ya de nuestra escuela, sino concretamente de este tipo de técnicas. Pasamos a una segunda técnica para seguir trabajando el tipo de trabajo que hacemos aquí. En esta ocasión, vamos a salir, también al de un ataque de Mako, vamos a salir por el otro lado. ¿De acuerdo? Entremos aquí, dejaremos pasar el Mako y golpearemos. Tomaremos la muñeca Kotehineri, tomaremos en Hiazute y cortaremos. Es muy importante el detalle de la muñeca que obliga a su jara a estar débil, porque si no podría revolverse y atacarnos. Vendemos aquí, sacaremos Katana y continuaremos. Finalmente, y para ilustrar la riqueza de estas técnicas, obviamente son muchas más, pero por extensión no podemos dedicarle más tiempo, haremos otra ante un ataque de Kesa. Partimos de nuevo de la posición inicial. Golpearemos en un ataque aquí, y al tiempo, habremos puesto nuestro brazo por aquí, dejándolo desarmado. Tomaremos de nuevo en Hiazute y vendremos a cortar su cuello. Pasando y continuando. Como se puede apreciar, y más si han seguido el resto de nuestros vídeos de esta serie, es un conjunto de técnicas muy características, como siempre decimos, con una raíz indígena muy fuerte, muy arraigada y que demuestra una gran adaptación al entorno, a la naturaleza, a las circunstancias, a la historia de nuestra escuela, a cómo tuvieron que adaptarse al contacto con los samurái en la época Edo, y a cómo trabajaban para poder sacar ventaja de estas situaciones. Entonces, quiero agradecer a Sensei Luis López y a su participación. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes por escucharnos, les invito a que sigan haciéndolo. Muchas gracias por su atención.